Bueno, pues siguiendo el trabajo de la Concejalía de Empleo, que apuesta por la dinamización del empleo y por el beneficio directo de nuestra ciudad, que no solo tienen una mejora económica, sino que esto lo que permite también es una, a través de la contratación directa del ayuntamiento durante periodos de nueve o un año, dependiendo de las convocatorias, pues tienen la experiencia y la posibilidad de actualizar su currículum y esto es una plataforma para poder encontrar nuevas convocatorias que salen a través de consellería con unas bases de una subvención y gracias a ellas el ayuntamiento puede realizar estas contrataciones temporales. Sois conscientes de lo que lo hemos comentado muchas veces, en la problemática que tiene la Administración Pública, con la contratación, por las limitaciones que tienen todavía del Estado personal y, por desgracia, todos los que necesitan, pero gracias a la contratación de los plazos de los plazos, podemos estar sobreviviendo, supongo que tenemos una economía que tiene un plazo para la comunidad, que le llamamos que tienen un carácter social. Y, de una manera muy ilusionada, la petición, cuando salió la última convocatoria de Planeo, que se dio la institución, que se concedería en ocasiones la suerte de que se dio la participación para la contratación. Y eso ha hecho tener una aportación municipal cerca de las partidas que no podíamos ejecutar. Y, de una manera muy ilusionada, la partida de ver que partidas que iban destinadas precisamente a lo mejor al empleo en otra línea van a ejecutar la contratación. Esto va a tener una gran cantidad de contratación. Como sabéis, en esta convocatoria que hago de rueda de prensa, nos vamos a hacer una contratación. Es decir, ya que perfiles son los que vamos a solicitar a Labora, y lo hacemos precisamente para que las personas que reúnan estos perfiles puedan ir a Labora e inscribirse, o confirmar, comprobar que están inscritos en estas convocatorias. En concreto, son dos. Una es COVID, que es para mayores de 30 años. Aquí, la subvención que se nos ha otorgado es de 438.108,96. Y, de COVID, o sea, para menores de 30 años, se va a solicitar un puesto de ingeniero o ingeniera en construcción y obra civil. Dos restauradores o restauradoras, dos educadores o educadoras medioambientales, un técnico o técnica de servicio jurídico y 18 operarios de servicios múltiples. Recordar que operarios de servicios múltiples es el puesto que desarrolla tareas en ocasiones de conserje, en ocasiones hace algunas labores básicas de albañilería, de auxiliar de jardinería, de apoyo, algún momento de limpieza. Es un poco, digamos, precisamente operario de distintos servicios básicos que puede necesitar el ayuntamiento. Entonces, repito, un ingeniero o ingeniero de construcción y obra civil, restauradores, dos educadores medioambientales, un técnico de servicio jurídico y 18 operarios de servicios múltiples. Personas de mayores de 30 años que crean que pueden reunir, que están en desempleo y que puedan reunir estas características, pues se tienen que inscribir en estos perfiles concretos en labura. La contratación son de 12 meses, ¿vale?, desde que se realice ya todo el proceso de selección y que queremos que sea para diciembre el inicio de la contratación. Y luego tenemos el programa Empujo, que son para menores de 30. Aquí hay una subvención de 407.000 euros con 406 euros. Y, en concreto, los perfiles que hemos pedido para estos menores es un agente de desarrollo local, un técnico de servicio jurídico, 2 técnicos técnicos técnicas de actividades socioculturales, una promotora de igualdad, un administrativo o administrativa y 10 operadores de datos. Operadores de datos que tienen que tener conocimientos de auxiliar administrativo. Y también 6 operarios de servicios múltiples, como he dicho, son aquellas tareas básicas de obras, jardinerías, limpieza. Aquí también nuevamente van a ser una contratación de 12 meses a partir de diciembre. Sí que pedir que haya un ejercicio de responsabilidad y que se tengan conocimiento en estos perfiles, ¿vale?, que entendemos que hay que hacer una apuesta, un apoyo por las personas, pero están realizando un servicio público que al final es una necesidad para todas las personas y, por desgracia, nos hemos encontrado en alguna situación pues que alguien aparece con conocimientos y resulta que, bueno, no sabe nada, nada, nada. Y entonces, pues se trata de realizar un trabajo y no de una caridad. ¿No lo acepta la hora con los de profesores seleccionados? La hora, tú le dices que tienes conocimientos y luego, claro, a la hora de la práctica, pues... Hay algunas, algunas todavía no es perfecto y alguno se puede colar en ese sentido, ¿vale? La hora de decir que es cierto que es una administración que tiene unos procedimientos, tiene mucho personal y, pues al final puede ser que no se controle al 100% todo. Y, claro, si fueras una empresa privada, pues puedes, pero aquí en el momento que realizas la contratación luego el procedimiento es muy complicado. Pero, bueno, al final la verdad es que, por fortuna, durante todos estos años llevamos, bueno, yo ya llevo 6, 7 años desarrollando estos planes de empleo junto con el departamento y si seguimos apostando, porque no todo el mundo apuesta por estos planes de empleo, realmente es cierto que generan un gran trabajo dentro de la propia administración local, tener en cuenta que van a ser en concreto 46 personas las que van a ser contratadas, es la mayor cantidad de personal contratada en una sola convocatoria, es... no suele hacer ese proceso el departamento de... en el Gabito de Desarrollo Económico y tenemos que dar las gracias, y lo digo públicamente, a Eva Tomás, la agente de desarrollo local, que cree en estos programas y se deja la vida en ello y apuesta y trabaja al 100% de... y fuera incluso de su horario laboral, para que puedan salir, porque entendemos que las familias de Villena, en este caso 50 familias, pues necesitan este trabajo y que repercute luego positivamente fuera de la contratación en su currículum. Y sabemos que, por luego hay que el departamento de recursos humanos, pues tiene que hacer 46 contrataciones y luego es sumar a la plantilla municipal de todos los trabajos también, porque tened en cuenta que ya estamos también con talleres de empleo, que tenemos una cantidad de contratación y podemos... Ahora perfectamente, pues estamos con un extra de cerca de 100 personas del ayuntamiento contratadas gracias a estos planes entre talleres de empleo y planes de empleo. Sé que es una apuesta por parte del ayuntamiento en este sentido como administración, pero hay personas que no creen en ellos, en estos planes de empleo, pero nosotros sí. Y el alcalde cierto y el concejal de Hacienda, creo que también lo habéis escuchado ahora, digamos que también apuestan por estas formas de trabajar el empleo y mejorar también los servicios municipales. Y en ese sentido estamos apostando y seguiremos apostando mientras que estemos en el Gobierno de la ciudad de Villena. Y bueno, indicar que esto no es algo que nosotros podamos manipular, por si acaso, 50 nuevamente y escucho algún comentario. Primero, nos tenemos que sujetar a unas bases de consellería, que son las que marcan. Esas bases van directamente a labora y labora es el que inicia las candidaturas. Por eso es tan importante que las personas tengan el perfil adecuado y que comprueben que están realmente en estos perfiles que hemos dicho. Labora es el que selecciona las bolitas de toda la maquinaria y es cuando nos las pone en el gabinete las candidaturas. Esas candidaturas tienen que reunir unas condiciones según marca las bases. Principalmente, pues, el tema de recursos económicos, tiempo de desempleo, está todo muy determinado. Hay un tribunal que tiene con unas actas que hace la valoración y esa selección final es debido a la selección primero de labora y luego de los puntos que se obtienen según las bases. No hay ninguna decisión personal ni arbitraria por parte del departamento ni tampoco por parte de labora. Son, por fortuna, totalmente ajenas a criterios personales. Así que pedimos, lo único que cuando hacemos las entrevistas, pedimos que sean responsables, que ejecuten su trabajo según, y ahí es lo único que ejercemos personalmente, pedir esa responsabilidad a la hora de desarrollar el trabajo y más cuando son 12 meses de trabajo en la ciudad. Y, bueno, pues, nada, en este caso, pues, muy contentos, muy felices de que 46 personas, pues, estas Navidades van a tener el respiro de un año trabajando para la ciudadanía de Villena. Y los departamentos vamos a estar también felices de poder tener personal que nos pueda ayudar a desarrollar proyectos que hasta ahora posiblemente no pudiéramos desarrollar. Gracias. Oye, en martes, si salen medios, pues, que tengan, apresuran esta semana y posiblemente ya el lunes cuando hagamos la convocatoria, porque tenemos que tener también unos tiempos que nos exigen de entrevistas, perfiles, todos los currículos, los puntos y la contratación. Queremos que sea en diciembre porque luego tenemos que justificar en un periodo también de tiempo. O sea, que nos estamos supeditados a también lo que nos marcan las bases. Entonces, en esta semana, que vayan. Y nosotros, repito, no seleccionamos, porque hay… ¿Y qué vamos a hacer al gabinete? Directamente es labor a quien saca las candidaturas. Nos presentan, pues, por cada perfil, cada puesto, unas tres personas. Y entonces, pues, de uno, pues, mandarán tres y si son dieciocho, pues, nos mandan, pues, a lo mejor, dependiendo también de cuántos perfiles haya en ese sentido, pues, nuevamente, ya digo, son tres para que tengamos esa oportunidad de sumar, de ver con los puntos y todo, cuál, qué personas se quedan. Entonces, se les tiene que convocar a todos, pues, es lo mismo que hemos hecho ahora con el taller de empleo, que iniciaremos también ahora en enero, ya en diciembre, ya también os lo diremos. Pues, lo mismo, de 24 personas han tenido que seleccionar, hacer una reunión con 100 para que manden toda la información, todos los documentos. Pues, con 46 vamos a tener un overbooking. Pero, os lo digo, el Departamento de Recursos, hay de Gabinete de Desarrollo Económico, felices de esta saturación, porque vemos las caras. Y hay personas que igual no ven las caras, solo ven números. Pero vemos las caras y las necesidades. Y luego, sabemos sus historias finales. Sabemos qué hay detrás de este año de contratación. Y eso nos refuerza. Porque la política son las personas, no son números. Y bueno, nada más. ¿Puedes repetir los puestos de la un poco? Sí. Y es que lo digo esto con conocimiento, porque lo digo, ¿vale? Bueno, es un agente de desarrollo local, técnico de servicio jurídico, dos técnicos de actividades socioculturales, promotor de igualdad, administrativo, diez operadores de datos y seis operadores de servicios múltiples. ¿Y el precio de cada uno con el precio? ¿La subvención de cada uno? Sí, del empujo son 407.406 y de COVID, 438.108,96. De ahí es lo que nos da la subvención. Lo da la consellería. El ayuntamiento ha hecho un aporte de 494.378. En total, en este plan de empleo, la administración pública entre consellería y ayuntamiento es de 1.339.893. Es una gran apuesta por el empleo. Entendiendo que hacemos trabajo de las lanzaderas. Ahora, que no solo trabajamos en las contrataciones, sino que estamos trabajando también en el acompañamiento de las personas para las contrataciones, su empleabilidad o su autoempleo a través de iniciativas empresariales.